Nosotros, como presidente de corte, sí, tenemos la responsabilidad de nombrar a los supernumerarios o a los provisionales. En esto sí se voy a hacer muy estricto para efecto de establecer filtros muy fuertes a efecto de que se nombre la gente más competente y más capaz. Víctor Malca Guaylupo, candidato a la presidencia del Poder Judicial de la Libertad, advierte que la debilidad del sistema de justicia se encuentra en la selección de los jueces supernumerarios y provisionales. No solamente el hecho de que estén en una nómina aprobada por la sala plena sería suficiente para nombrar a los jueces provisionales o supernumerarios, sino que hay que pedir sus antecedentes a los DECMA, pedir sus antecedentes a la UGMA, pedir sus antecedentes a la Fiscalía, es decir, a todas las entidades donde podría registrarse algún antecedente, porque queremos gente de calidad y con servicio. Para el magistrado quien labora desde hace más de 30 años en el Poder Judicial, es necesario revertir la mala percepción ciudadana sobre la labor que desempeñan los jueces. Y esto sí es la labor del presidente, coordinar el trabajo con la Fiscalía, coordinar el trabajo con la Policía, a efecto de que si hay culpabilidad y hay pruebas que se condenan y se apliquen penas ejemplares y sancionadoras, porque la población no puede aguantar ese tipo de cosas. No podemos impartir justicia mirando desde el punto de vista fraccionado, el sistema es conjunto. Por norma, este primer jueves del mes de diciembre, se elegirá al reemplazante de Carlos Cruz Lescano en la presidencia de la Corte Superior de Justicia de la Libertad.